La situación económica por la condición mundial detuvo muchos proyectos tanto de televisión como de música y teatro. Los artistas están teniendo complicaciones financieras y han tenido que tomar decisiones muy drásticas y fuertes. De una forma u otra ellos tienen que sobrevivir y ahora le ha tocado a la comediante mexicana conocida como Nakasia Lorena de la Garza. Hace unas cuantas semanas Lorena inició muy emocionada el nuevo proyecto de Televisa, el remake del famoso programa de televisión Dr. Cándido Pérez. Este show catapultó a la fama a Jorge Ortiz de Pinedo en los años 90, pero ahora se informa que este proyecto tuvo muy muy malos niveles de audiencia y tomaron la decisión de cancelarlo. Se dice que con apenas dos emisiones al aire, Televisa tomó la decisión de sacarlo definitivamente. A través del programa Con Permiso, el conductor de televisión Juan José Origen habló de la dura economía que tiene actualmente la actriz mexicana Lorena de la Garza. Incluso se dijo que ella ha pensado en retirarse del medio artístico ante la tristeza que le causó la cancelación del programa. En el programa La Hora Pico, Lorena hacía de Nakasia y su compañera fiel era Consuelo Duval, haciendo el personaje de Nakaranda. Ellas estuvieron trabajando juntas durante mucho tiempo. Después Consuelo Duval tuvo demasiado éxito con la familia Peluche. Mientras tanto Lorena tiene años que no figuraba en algún programa televisivo. Esto fue hasta que llegó el doctor Cándido Pérez. Lorena estaba súper emocionada de iniciar este proyecto y hace semanas atrás ella escribió Hoy esta hermosa familia inicia una nueva historia. Ponemos todo el amor con la única intención de sacarte muchas sonrisas. Gracias producción pop Jorge Ortiz de Pinedo por este hermoso regalo. Gracias Cándido Pérez por permitirnos formar parte de esta historia. Lorena publicó esto con una fotografía del elenco, sin pensar que probablemente esa imagen sería su última imagen. La producción de Televisa aparentemente fue cancelada, debido al muy muy bajo rating que reportó en sus primeras 12 emisiones. De un momento a otro, mágicamente se fue del horario en el que estaba. Y aunque todavía no se informa, ¿qué harán con el show? Ante los escándalos tan recientes que ha tenido el actor Arad de la Torre, se dice que Televisa tomó la decisión de no continuar con este proyecto. Los contratiempos económicos mantienen a Lorena de la Garza con el agua hasta el cuello. Según Pepillo Origel, ella incluso tuvo que poner a la venta su casa, ya que debido a la situación actual por la enfermedad mundial, le ha pasado factura a la falta de proyectos y oportunidades de trabajo. En el programa Con permiso, Pepillo Origel dijo, Parece ser que el programa del Dr. Cándido Pérez sale del aire. Apenas tiene dos programas y ya va a salir, ¿tú crees? Yo no sé lo que suceda, pero lo que sí se me hace más triste es que mi querida Lorena de la Garza está tan triste que va a vender su casa. En el programa incluso se dio a conocer que con el dinero que obtenga de la venta de su casa, Lorena buscará una casa pero en provincia. Hasta este momento la actriz no ha salido a mencionar absolutamente nada, pero Juan José Origel sí le pidió a los productores que la apoyen por favor y que le den trabajo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.